Muy buenas tardes, vamos a hacer una canción improvisada, pero esta vez vamos a agarrar un libro y vamos a elegir un objeto, de derecha a izquierda el primer objeto que aparezca va a ser el título de la canción Abuelas y abuelos guardan un verdadero tesoro de derecha a izquierda, abuelas y abuelos, tesoro es el título de la canción, desde un objeto vamos a poetizarlo, vamos a ver que sale como un barco a la deriva, como buscando toda una vida como una profesión, una vocación perdida, un recuerdo que se vuelve atrás como un sueño que se repite, como una lista de cosas por revisar ahí se buscan los tesoros en la vida y se buscan los tesoros todo el día un amigo, una mañana, una mujer la ventana queda al amanecer de un más allá o puede ser una escalera donde te besé y quisiera el mundo detener y volver a mirar un tesoro puede ser una parrilla donde cocinas dos más deliciosos cortes para compartir con amigos del norte un tesoro puede ser un camino a recorrer una decisión fortuita, una determinación, un cambio de rumbo un amor una tragedia ilimitada o tal vez una mirada que escondió tu corazón no imagines un barquito una pala y enterrado un cofre viejo y arrugado no imagines que es así un tesoro está a la vuelta de la esquina donde habitan los sonidos donde habitan los olores donde no guardar rencores es el aire que respiras es la música que escuchas un tesoro es la vida un tesoro es el fin de la amargura es la igualdad divina la utopía que persigues todo el día de poetas mal hablados de cobardes embajados de valientes azorados de promesas un tesoro puede ser la milanesa de mi vieja un tesoro puede ser el dulce de leche tan tan lejos tan tan lejos o un mate bien servido en Canadá un tesoro es este idioma español un tesoro que se mezcla con lonfardo y que añora el guaraní y el portuñol un tesoro es todo aquello que despierta en mi mirada y en la tuya un poco de fascinación un tesoro es el amor un tesoro es el que canta la mañana el que rasga la ventana el que por fin baja la luna si dio el sol un tesoro un tesoro es la sonrisa cuando te viene deprisa carcajada ver un mundo que se ríe y que patea el tablero y que despeja la nada un tesoro es esa risa que se burla enamorada de la muerte y de fin y al más allá un tesoro es donde va tus caderas cuando doblan en la esquina y se pierden en la vereda pero continúan siempre en mi imaginación en mi imaginación un tesoro un tesoro es el amor Gracias por ver el video